En apego y cumplimiento al Plan Operativo Jaguar Nocturno II, agentes de la División de Protección a la Naturaleza de la Policía Nacional Civil capturaron a un depredador de la flora guatemalteca. La acción policial se originó en el sector 13 de la finca Montealegre, en el municipio de La Gomera, Escuintla, cuando los especialistas sorprendieron talando árboles a Adán Acajabón Samayoa, de 43 años de edad. Dicha persona talaba árboles de la especie conacaste y se le confiscaron 1.82 metros cúbicos de madera aserrada y al solicitarle la licencia de aprovechamiento forestal e inscripción de la motosierra en el Instituto Nacional de Bosques, señaló carecer de las mismas, por lo que fue trasladado al juzgado correspondiente.